Ok, primo hermano, con cariño, esta es la primera vez que vamos a tocarle en público y ahí vamos a echar y le voy a dar pedacito, ya estamos en gana y despedida y con ustedes mañana tengo lanzamiento en Valledupar ¡Nuevo! ¡Nuevecito! Te encontré en el camino esperando muy triste, no sé que no eres feliz yo manché tu destino y te han visto llorando y maldiciendo por mí ¡Ay! me diste de tu mar por las primeras mieles de tu virginidad, derroché tu pistilo ¡Pero cobardeñor! Que no pude brindarte calor, me declaro el infiel perdedor Y he tenido nomás por amor Me declaro cubano en pedazo de oro Que no vale nada, que no vale nada Y aunque sigo muy tarde he venido a buscar Pero ya no está, pero ya no está Bendito aquel que llegó y te abrazó Y te diste una vida por mí Bendito aquel que nunca lo jugó Y te diste lo que no te di Me declaro mover un pedazo de oro Que no vale nada, que no vale nada Y aunque sigo muy tarde he venido a buscar Y me voy a dejar Y me voy a dejar ¡Opa! ¡Oye, niño, Núñez! ¡Me saluda mi hijado! ¡Abrain Núñez! ¡Me saluda mi hija! Esperando muy triste Yo sé que no eres feliz Yo manché tu destino Y también estoy llorando Y maldiciendo por mí ¡Ay, me dices de mi cuerpo Las primeras vienes De tu virginidad Derreté tu destino Pero cobarde yo Que no pude brindarte calor Me declaro el infiel perdedor Y enemigo no más por amor ¡Ay, me declaro cobarde un pedazo de oro Que no vale nada, que no vale nada Y aunque sigo muy tarde he venido a buscarte Y yo ya no... Y yo ya no... ¡Ay, me declaro cobarde un pedazo de oro Que no vale nada, que no vale nada Y aunque sigo muy tarde he venido a buscarte Y yo ya no... La otra estrofa se la debo ahí Y yo ya no... La otra estrofa se la debo a la